Permítanme referirles que este evento académico es también, o se da dentro del marco de los 150 años de la creación del Estado de Morelos, ya un lejano 1869, pero también cercano ya el 27 de octubre, dentro del 170 aniversario de la creación del Estado de Guerrero, allá también en un lejano 1849. La realización de este evento tiene una función, primero que nada académica, pero por encima de la academia encontramos que las instituciones convocantes, especialmente el Colegio de Morelos y el Colegio Mexiquense, tenían la intención de iniciar un debate, un diálogo que permitiera conocer toda esta herencia histórica, cultural, social e incluso política que nos hermana en los últimos siglos. Y para ello, la idea del coloquio, un coloquio que va a tener tres sedes adelanto, esta es la primera sede en Chilpancingo, pero posteriormente será el 8 de noviembre en Cuernavaca y el 21 de noviembre en Toluca, tienen la intención de iniciar esos trabajos de reflexión en torno a esta historia compartida. Por ello, para nosotros, en la Universidad Autónoma de Guerrero y por supuesto, entre quienes se encuentran desarrollando actividades académicas en torno a las materias de la cultura y en general la memoria, la identidad y el territorio, nos parece una oportunidad de oro. Es inédito tener trabajos de este tipo en contextos donde cada vez es más difícil desarrollar un trabajo académico en equipos. Por ello, de verdad, celebramos que el gobierno del Estado haya aceptado que Guerrero, Chilpancingo, sea el Estado anfitrión de esta primera mesa dedicada a la memoria. Y por ello, yo sin más preámbulos le pediría a nuestro gobernador y licenciado Héctor Astudillo Flores que nos diera las palabras de bienvenida antes de que los demás participantes también de este proyecto, el doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense y nuestro representante, en este caso del Colegio de Morelos, el maestro Abad Torres, hagan lo propio. Bienvenidos y señor gobernador, tiene la palabra. Muchas gracias.